Es el día de hoy Sobre los retales, porque aquí nos vamos a mover oye, pero están descontrolando mira, ponte más adelante que no te ve casi ponte más adelante mira ahí ponte más adelante porque no te ve mira que ve más para adelante el hombre que el hombre no lo ve uno uno dos dos ¡Vamos! ¡Vamos! Se jodió, dale, se jodió ¡Vamos! 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 ¡Suéltala! ¡Viva! 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 Para, 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 para. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.